El Senado definió dispensación del trámite e inicio de la Ley del Presupuesto 2023. Solicito la noción de dispensación de trámite y voto de urgencia para la consideración del proyecto de ley número 006-2022-2023, Ley de Presupuesto General del Estado. Así inició la sesión del Senado. La Cámara de Diputados remitió el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2023 la pasada jornada. La solicitud para la dispensación de trámite fue aprobada por 19 votos, lo que implicó el debate inmediato y ya no se envió la norma a la Comisión de Planificación. 19 votos hay mayoría, presidente. Gracias, senadora secretaria. La palabra, presidente, para evitar susceptibilidades. Ocho senadores virtuales. En el ala derecha hay nueve senadores. En el ala izquierda hay 14 senadores. Y tres senadores que estamos en directiva. Hacemos 34 senadores. La oposición cuestionó el tratamiento por urgencia de la ley. Pedían conocerlo y analizarlo. Tras aprobar la dispensación de trámite, inició el debate en grande. Aquí, ¿qué es lo que vamos a dispensar si nada tenemos ni siquiera el proyecto, nuestros curules? Necesito ver cuánto es lo que va a mi región, cuánto es lo que va a recibir la gobernación, cuánto es lo que va a recibir mis municipios del Beni. Yo les digo, hermanos de la oposición, lo mismo deberían pedir, pues, para ley de aplicación de resultados del censo. Creo que eso, en el cantar de un gallo, ustedes lo han aprobado, han levantado su mano para que se vaya directamente con dispensación de trámite a esa votación. Entonces trataremos ahora de igual manera. Tras dos horas del mismo, antes del mediodía, ya esta estación había sido aprobada, dando paso al debate en detalle. Y el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado. Veis de votos mayoría. Era aprobada la disposición derogatoria y abrogatoria única en su estación en detalle. Habiéndose aprobada en sus dos estaciones, en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores y Cámara Revisora, que era sancionada la presente ley, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. La sesión plenaria de la Cámara de Senadores aprobó en sus estaciones, en grande y a detalle, el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado en gestión 2023. Como Cámara Alta, Cámara Revisora, una vez remitido este proyecto de ley el día de ayer en la Cámara de Diputados, conllevaba a ser tratado, se ha seguido todos los procedimientos y por mayoría absoluta se ha aprobado en grande y en detalle. Hoy se remite al Ejecutivo y será el Ejecutivo el que decida su promulgación. El PGE 2023 contempla a las 582 entidades públicas en todos los niveles institucionales del Estado. El presupuesto consolidado asciende a 243.950 millones de bolivianos. Las instituciones del país, las empresas ya tienen definido su presupuesto y el primero podrán iniciar sin mayores problemas, con seguridad que nuestro presidente va a promulgarlo a las próximas horas.